No nos vamos, mire, Verón dijo... No queme en guión, si quieres. Viene a cuenta, Verón dijo, Messi no tiene que pagar la deuda externa ni terminar con la pobreza. En una nota que le hace el diario Clarín, y en un momento de la entrevista, que es lo que recoge el titular, el periodista pregunta, ¿Qué es Messi en el terreno de nuestras posibilidades y nuestras expectativas? Y Verón responde, Messi es el tipo que nos hace soñar, es el que abre y mantiene viva la esperanza, bla, 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 bla. Ahora, yo no soy uno de ellos que le carga la bandera ni le tira toda la responsabilidad. Claro, porque es un niño, no le avanza. A diferencia de Neymar, ¿verdad? Que sí tiene que evitar una guerra civil. Porque si no va el campeonato del mundo, se mata a todos los días. Sí, sí, según Goni, sí. Lo dijo el sociólogo Máximo Goni. Exacto. Pero, ¿qué otra cosa? Dice, ¿a vos te pasó algo en algún punto en el Mundial de 2002? Dice el rey un seguido periodista. Y la brojita Verón dice, sí. Yo pienso que a mí sí. Escucha esto. No hay que cargarle la bandera a los hombros. Messi no tiene que pagar la deuda externa, no tiene que terminar con la pobreza, ni tampoco darles una mejor educación a los chicos. ¿Qué otra cosa vos tiene que hacer Messi, profe? Claro que... ¿Qué otras cosas nos tiene que hacer Messi? Messi no tiene que pagar los 8 millones de dólares que había en las varijas de Antonín y Wilton. Messi no tiene que pagarle al Barcelona el despido del Tata Martino con el que se clavaron por culpa del padre de Messi. Messi tampoco tiene que pagar los impuestos que el papá de Messi no pagó. Messi no tiene que pagar los estadios que hizo el gobierno de Brasil y que se caen a pedazos, incluso ese que hizo en un lugar al que no puede llegar el hombre. Messi no tiene que pagar una corona ni un seguro de vida en la familia Tito Villanova. Messi no tiene que pagar la mano de Perón. No tiene que pagar la mano de Perón. Tampoco Messi, Messi no tiene que pagar la mano de Vistar Jara. No, 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 no. Vistar Jara, ¿por qué? Que también era Rosarito. Messi no tiene que pagarle el sueldo al hijo de Jorge Proceder. Messi no tiene por qué pagarle nada a ninguno de los chicos de Maradona. Incluso el que no era, pero al final era, pero no fue. De esta ojera. Messi no tiene por qué darle consejos a algún agüero que se sienta en el avión al lado de él sobre cómo no está a ningún nieto de Maradona. Messi no tiene que pagarle 25% de su sueldo al nuevo hijo de Luis Ventura. Messi no tiene por qué pagar la contribución de la casa que tiene la tinta de Luis Ventura. Messi no tiene que llevar el modelo de vida a toda la enseñanza pública uruguaya. Messi no tiene por qué pagar el tratamiento psiquiátrico de Bianchi, la dirección de la bautzaca le gritó una salón y se fue con Cuquito. Messi no tiene por qué limpiar los húmitos en el hotel. Si para algo se le paga la pieza que la guía no termina. ¡Basta! Messi no tiene por qué pagarle el asesor en el directorio del Partido Nacional para que las radiadas puedan volver a subir las radiadas del directorio. Messi no tiene por qué echarle el Mesías. Messi no tiene por qué seguir los consejos de Messi su padre. Messi no tiene por qué seguir en la selección. Messi no tiene por qué seguir en el Barça. Ustedes no tienen que seguir en la casa. ¡Buen arranque de Mundial a los dos! ¡Buen arranque de Mundial! ¡Chau, chau, chau! ¡Chao, chau esta mañana! ¡Nos vemos a nosotros también! ¡Mira justicia, chao! ¡Buen Mundial para todos! ¡Nos encontramos a las ocho mañana! ¡Chau, chau! ¡Auspician! Pilsen, Alma Celeste, DirecTV, porque nada más importa que el Mundial. Unite al juego con Samsung, Johnny Walker, Bat 69, Sandy Mack y Smirnoff te invitan a celebrar la mayor fiesta del fútbol. Apoyan. Itaú, hecho para ti. Renato Conte Automóviles, tu concesionario Nissan y Renault. Hasta donde te lleve tu amor por el fútbol. Canarias va contigo. Canarias, el mate de mi país. Darwin y el profe Gelleravide se comunican desde Brasil a través de Movistar. Compartida, la vida es más. No toquen nada. No toquen nada. Un periodístico en el océano.